Hola amigos y seguidores, muy buenas tardes, les saludo a su amigo Julio César Rodríguez de la página de Facebook y el canal de YouTube Ecuador y Chanduy. En pocos minutos iniciamos el partidazo técnico más esperado entre Calle 7 versus Margarito. Van a jugar una base de 500 dólares por lado más apuesta por fuera. Juez principal lo tenemos a La Barraca, altura de la rey 2.80. Arrancamos señores, arrancamos con el partido. Le asesó Kevin. Topadita, recibe Calle 7, alza Correqueta Don Llamarada. Defiende, Kevin, alza el segundo al huevón. Cambio para Margarito, cambio para Margarito, cambio. Los acompañantes de Margarito es Huevón y Kevin. Mientras que Calle 7 está siendo acompañado por Malafe y Llamarada. Correqueta recibe Malafe, alza el fricot, Llamarada. No vale ese juez, no vale. Punto, punto para Margarito. 1-0 al marcador. 1-0 al primer 15. Elévate de Huevón. Correqueta recibe Malafe, alza el fricot, Llamarada. Pasa Margarito, recibe Calle 7. Le da esa prisión, Llamarada. Descabeza, Correqueta, Huevón, alza el fricot. Con izquierda, descambio para Calle 7. Se queda la bola en la red, descambio para Calle 7. En la batida, Malafe. En la recesión está Kevin. Le da servicio, Huevón. Centro corto, cambio para Margarito, cambio. Recibe, Llamarada, alza. Juegue ese juez. Le da servicio a Malafe. Le da inclusión al palo, Calle 7, descambio. En la batida, Malafe. En la recesión Kevin. Le da servicio, Huevón. Cambio para Margarito, cambio. No controla el esférico de Llamarada. Se descontrola. Malafe y es cambio para Margarito. En la batida, Huevón. En la recesión. Recibe, Correqueta, Huevón. Le da servicio a Kevin. Margarito. Juegue ese juez. Pasa, Malafe. Recibe, Margarito. Le da servicio a Kevin. Topadita. Recibe, Calle 7. Alza el fricó, Calle 7. Juegue ese juez. Le da servicio a Kevin. Juegue ese juez. Le da servicio a Malafe. Recibe, Huevón. Le da servicio a Kevin. Mala bola, mala bola. Cambio para Calle 7. En la batida, Malafe. Recibe, Huevón. Le da servicio a Kevin. Defiende, Correqueta, Llamarada. Alza el fricó, Malafe. Centro corto. Defiende Kevin con izquierda. Alza Correqueta, Huevón. Pasa Margarito con dos manos. Recibe, Fe. Mala bola, dice el juez. Y es cambio para Margarito. Juegue ese límite. Lo tenemos al loco Mario. En la batida, Huevón. En la recesión, Llamarada. Le da servicio a Malafe. Cambio para Calle 7. En la batida, Malafe. Correqueta, recibe Huevón. Le da servicio a Kevin. Pasa la bola. Llega, Llamarada. Pasa Malafe. Recibe Kevin. Le da servicio a Malafe. Huevón. Con dos manos. Buena bola. Cambio para Margarito. Cambio. En la batida, Huevón. Recibe, Llamarada. Le da servicio a Malafe. Defiende Kevin. Pasa la bola. Recibe Malafe. Le da servicio a Malafe. Defiende Correqueta. Kevin. Alza el fricó, Huevón. Defiende, Llamarada. Juegue ese juez. Alza el fricó, Malafe. Pasa Margarito. Correqueta, recibe Malafe. Le da servicio a Malafe. Recibe Kevin. Alza la servicio a Huevón. Centro corto, defiende. Punto para Margarito, punto. Dos a cero. Bate dos, recibe cero el primer quince. 500 dólares por lado. En la batida, Huevón. Recibe, Malafe. Le da servicio a Malafe. Llamarada. Margarito. Recibe. Llamarada. Alza el fricó, Malafe. Le cruza el palo. Defiende Kevin. Pasa Margarito. Recibe. Llamarada. Le da servicio a Malafe. Mala bola. Punto, punto para Margarito. Tres a cero, señor Margarito. Tres a cero. En la batida, Huevón. En la recepción, Llamarada. Alza el fricó, Malafe. Centro corto, defiende Margarito. Alza. Kevin. Defiende que hay siete. Juegue ese juez. Con dos manos. Recibe. Margarito. Le da servicio a Kevin. Punto, punto para Margarito. Cuatro a cero. En la batida, Huevón. Recibe. Malafe. Le da servicio a Llamarada. Defiende, Huevón. Juegue ese juez. Alza el fricó, Kevin. Defiende. Calle siete. Alza el fricó, Malafe. Topadita. Defiende. Margarito. Segundera, Kevin. Corre que hay de Calle siete. Pasa de Llamarada. Centro corto. Defiende, Huevón. Alza el fricó, Kevin. Topadita. Defiende. Calle siete. Alza. Llamarada. Defiende, Corre que hay de Calle siete. Alza el fricó, Huevón. Punto, punto para Margarito. Cinco a cero. Cinco a cero. Se pone el marcador. Cinco a cero. En la batida, está Huevón. Recibe, Corre que hay de Calle siete. Centro corto. Cambio para Calle siete. En la batida, Llamarada. Corre que hay de Calle siete. Recibe, Kevin. Alza el fricó, Huevón. Topadita. Cambio para Margarito. Cambio. Le sirva, le sirva a la gente, a Llamarada, que no ha controlado el esférico. En la batida, Huevón. Recibe, Llamarada. Alza el fricó, Malafé. Defiende, Kevin. Alza, Huevón. Defiende, Calle siete. Alza el fricó, Llamarada. Centro corto. Defiende, Corre que hay de Calle siete. Margarito. Pasa, Huevón. Recibe, Malafé. Alza el fricó, Llamarada. Centro corto. Pasa, Margarito. Corre que hay de Calle siete. Alza. Llamarada. Huevón. Cambio, cambio para Calle siete. En la batida, Llamarada. Corre que hay de, Recibe, Kevin. Alza. Huevón. Recibe, Llamarada. Le da servicio, Malafé. Defiende, Kevin. Corre que hay de Calle siete. Le da servicio, Huevón. Alza. Alza. Juegue, ese juez. Alza, Llamarada. Recibe, Corre que hay de Kevin. Le da servicio, Huevón para Margarito. Defiende, Llamarada. Alza, le llama a Malafé. Calle siete. Defiende, Kevin. Alza, Huevón. Juegue, ese juez. Pasa, Malafé. Recibe, Corre que hay de Kevin. Le da servicio, Huevón. Margarito. Defiende, Malafé. Alza, Kevin. Le da servicio, Huevón. Defiende, Llamarada. Alza, Malafé. Alza, Kevin. Recibe, Malafé. Le da servicio, Llamarada. Pasa la bola. Punto, punto para Calle siete. Marcado, el partido de uno recibe cinco. Uno para Calle siete. Cinco para Margarito. Del primer quince. En la batida, Llamarada. Corre que hay de recibir, Huevón. Le da servicio, Kevin. Margarito. Defiende. Llamarada. Alza. Le da servicio, Huevón. Le cruzan al palo. Cambio para Margarito. Cambio para Margarito. Cambio. Ahí da los aplausos. Los aplausos para Margarito. En la batida, Huevón. En la recepción, Llamarada. Le da servicio, Malafé. Defiende, Huevón. Alza, Llamarada. Alza, Kevin. Defiende, Llamarada. Le da servicio, Malafé. Defiende, Margarito. Alza, Llamarada. Alza, Llamarada. Con dos manos. Corre que hay de recibir, Malafé. Alza, Llamarada. Defiende, Huevón. Le da servicio, Kevin. Descabeza. Cambio, cambio para Calle siete. En la batida, Llamarada. Recibe, Kevin. Le da servicio, Huevón. Cuéguese, juez. Pasa, Correqueta. Malafé. Recibe, Huevón. Le da servicio, Kevin. Topadita. Cambio para Margarito. Esa es la clásica de los de Covoli. En la batida, Huevón. Recibe. Llamarada. Alza, Malafé. Calle siete. Defiende, Correqueta. Kevin. Alza, Huevón. Margarito. Calle siete. Punto, punto para Margarito. 6-1 el marcador. 6-1. Se molesta, Don Llamarada. En la batida, Huevón. En la recesión, Llamarada. Le da servicio, Malafé. Cambio para Calle siete. Cambio. En la batida, Llamarada. Recibe, Correqueta, Huevón. Le da servicio, Kevin. Con izquierda. Defiende, Calle siete. Alza, Correqueta. Malafé. Pasa, Llamarada. Con requeta. Recibe, Huevón. Le da servicio, Kevin. Margarito. Se queda la bola en la ney. Es punto para Calle siete. Bate dos. Recibe seis. Recibe, Kevin. Le da, Chihuahua, Huevón. Margarito. Llamarada. Defiende, Kevin. Alza, Correqueta, Huevón. Pasa, Kevin. Recibe. Llamarada. Le da, Chihuahua, Malafé. Alza. Juega, dice juez. Cambio para Margarito. Cambio. En la batida, Huevón. Recibe, Llamarada. Alza, Chihuahua, Malafé. Recibe, Kevin. Le da, Chihuahua, de atrás. Huevón. Juega, dice juez. Recibe, Kevin. Segunda. Mala bola. Cambio para Calle siete. Cambio. En la batida, Llamarada. Corre, Chihuahua, recibe, Kevin. Le da, Chihuahua, Huevón. Margarito. Defiende, Llamarada. Alza, Chihuahua, Malafé. Punto, punto para Calle siete. Tres a seis. En la batida, Llamarada. Vuelta, bola, vuelta, bola. En la batida, Llamarada. Corre, Chihuahua, recibe, Huevón. Alza el perco, Kevin. Descabeza. Y es cambio para Margarito. En la batida, Huevón. En la recesión, Llamarada. Alza el perco, Malafé. Calle siete. Huevón. Le da, Chihuahua. Kevin. Conta mano, Margarita. Recibe, Malafé. Alza el perco, Llamarada. Se queda la bola. En la neve, punto para Margarito. Punto. Siete a tres. Del primer en el quince. Siete a tres. En la batida, Huevón. Recibe. Llamarada. Alza, Malafé. Calle siete. Recibe. Kevin, juega ese juez. Alza el perco, Huevón. Le da, cruce en el palo, Margarito. Diez puntos. Punto para Margarito. Ocho a seis. Perdón. Ocho a tres. En la batida, Huevón. Recibe. Malafé. Alza, Llamarada. Se queda la bola. En la neve, punto para Margarito. Borrado. Borrado al tres. En la batida, Huevón. Vuelta, Bola. Vuelta, Bola. En la batida, Huevón. Recibe. Llamarada. Le alza el perco. Malafé. Pasa la bola. Se pasó. Se pasó Calle siete. Cambio. Cambio para. Perdón. Gana el primer quince. Gana el primer quince. Margarito. Arrancamos. Arrancamos con el segundo quince. Alza el perco, Kevin. Topadita. Recibe. Llamarada. Le alza el perco. Malafé. Calle siete. Centro corto. Jueves el juez. Recibe. Malafé. Alza, Llamarada. Punto, punto para Calle siete. Marcador. Bate uno, recibe tres. Perdón. Bate uno, recibe cero. En la batida. Llamarada. Alza, Huevón. Con tu mano. Descabeza. Alza el perco. Llamarada. Recibe. Kevin. Alza el perco. Huevón. Con tu mano. Recibe Calle siete. Le da servicio. Llamarada. Tomadita. Recibe Kevin. Con raqueta. Alza el perco. Huevón. Recibe. Mala fe. Le da servicio. Punto, punto para Calle siete. Dos a cero. Del segundo quince. En la batida. Llamarada. Recibe. Huevón. Le da servicio. Kevin. Defiende. Mala fe. Le da servicio. Llamarada. Centro corto. Defiende con raqueta. Kevin. Alza el perco. Huevón. Topadita. Recibe. Llamarada. Alza con raqueta. Mala fe. Punto, punto para Calle siete. Tres a cero. Alza el perco. Kevin. Defiende. Llamarada. Le da servicio. Mala fe. Corre quince. Recibe Kevin. Le da servicio. Huevón para Margarito. Recibe. Alza el perco. Llamarada. Cambio para Margarito. Cambio. En la batida. Huevón. En la recención. Llamarada. Le da servicio. Mala fe. Recibe. Kevin. Le da servicio. Huevón para Margarito. Le da servicio al palo. Punto. Punto para Margarito. Marca ahora el segundo quince. Bate uno. Recibe tres. En la batida. Huevón. Corre quince. Recibe Mala fe. Le da servicio. Llamarada. Centro corto. Cambio para Calle siete. Recibe. Huevón. Alza. Kevin. Topadita le deja. Margarito. La clásica. Y es cambio para Margarito. En la batida. Huevón. Corre quince. Recibe Mala fe. Le da servicio. Llamarada. Calle siete. Las topaditas. Corre quince. Recibe Margarito. Alza. Kevin. Punto. Punto para Margarito. Dos a tres. Bate dos. Recibe tres. Del segundo quince. En la batida. Huevón. En la recención. Llamarada. Le da servicio. Mala fe. Calle siete. Recibe. Huevón. Le da servicio. El esférico. Kevin. Margarito con dos manos. Centro largo. Punto. Punto para Margarito. Tres iguales. Se empata la partida. El segundo quince. Tres iguales. Paga media plata. Paga media plata. Calle siete. Aquí en la cancha. De la Urer. No te olvides de cubrirte a mi canal. Calle Wallet Chandui. Nos vemos. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.